Hemos atendido a un varón de 34 años en una peluquería que presentaba 8 heridas por alma blanca. 5 de ellas en la hemitoria izquierda, en la parte posterior, otra en el hombro izquierdo, una en la fosa renal derecha y otra en el hipocondrio izquierdo. A pesar del elevado número de heridas por alma blanca, se encuentra hemodinámicamente estable, así lo decía la analítica, que no mostraba datos aparentes de que tuviera signos de shock, aunque el ecofase era positivo. Lo hemos trasladado con preaviso hospitalario de carácter grave, como código politrauma, al Hospital de la Paz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!